Los creativos del norte sufrían indescriptiblemente. Una de sus peores pesadillas era conocida como el casting call. Algunos de estos expertos en comunicación publicitaria trabajaban aplicando lo que ellos llamaban verdaderos insights americanos. La diferencia de nuestro mercado es que la mujer americana sangre menos que la latina. La mujer latina tiene sangre caliente, por eso es más líquida y sangre más. La mujer americana es más fría, reservada y eso causa que sangre menos. Por eso el problema a solucionar con nuestro target es totalmente distinto. Hay que hacer una campaña enfocada especialmente para nuestro mercado. Este güey es un pendejo. Pero otras agencias simplemente trataban de hacer lo mejor que podían para vender su trabajo. Mientras el papá toma su desayuno, al niño en ese momento se le cae la tostada. Y la madre mira la tostada cayendo por el aire y en slow motion. ¿Cómo dice slow motion? Cámara lente. Cámara lente. Sí, en cámara lente. En ese momento se congela la imagen y el locutor dice, ¿caerá? ¿Te la doy el mermalado o no? Si tienes ajax, ¿a quién le importa? Ajax. La limpieza que tu casa merece. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Pero qué tiene esto de americano? El comercial está en estrategia con el brief y refleja el insight de nuestro mercado. Sí, sí, sí. Sí, pero como que al comercial le falta algo. Yo no sé si realmente nuestro target se vaya a identificar con esto, ¿no? Mira, yo la verdad, digo, no quiero dictarles del creativo porque ustedes son los que saben. Pero, ¿qué tal? Ahí les voy a una idea. ¿Qué tal si el papá, imagínense, está tirado en el sofá, así como típico gabacho, tomándose sus cervezas y comiendo chips? Y, ¿sabes qué? Y también lo podemos poner, a ver, ¿qué les parece esto? O sea, un niño gordo, un niño obeso, un niño llenito, y le ponemos el equipo completo de fútbol americano. ¡Hasta el casco! Es buenísimo. Pero, no todos los americanos somos como así. No, no. ¿No les parece un poco estereotípico? No. No, 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 no. No, no. No para nada, no para nada. No, no, no. La verdad, no. El 90% es eso. Además, con todo respeto, yo tengo mis dudas con este comercial. Yo no sé si realmente nuestro consumidor vaya a entender el mensaje. Eso es lo que a mí más me preocupa. Vamos a ser honestos. No estamos tratando con gente muy intelectual, muy sofisticada. El americano promedio es bastante literal. Rafael, propongo lo siguiente. ¿Por qué no le preguntamos a Tom? Ahí está. ¿Quién es Tom? Ahorita le llamamos Tom. Tom, daco, echaré un grito a Tom por ahí, por favor. Hey, habla a Tom. Tom, Tom. Sí, señor. Él es Tom. Fíjate. Tom, dime si le entiendes a este comercial. A ver, muéstraselo de vuelta, por favor. Por favor. El comercial comienza en una casa de familia. Pero no podemos tomar una decisión solo porque él no lo entienda. Lo que pasa es que Tom representa a nuestro consumidor. O sea, sí importa. Bueno, 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 ya cálmese, tampoco se estresen. Ya tengo la solución. ¿Qué? Adaptamos uno del mercado general. Claro. Y listo. ¿No? Qué buena idea, claro. Como siempre, excelente, Rafa. Gracias. ¿Están de acuerdo? Claro. Y así vamos a asegurar. Así es sencillo. Eso no falla. Ahí está. Ahí está, Rafa. Excelente idea. Excelente. Claro. Para que nos ahorramos mucho de cosas. Están muy bien. Excelente. Están lindas de ustedes, pero esta es una muy buena solución. Nos ahorramos muchísimo. Buenísimo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!